Por lo que hoy nos reunimos y supone un gran avance es, por fin, ver materializado dentro de muy poco, porque ahora comentará el presidente de Fren los plazos que manejan, pero en las bases que hemos aprobado hoy en Junta de Gobierno para la cesión de manial de esta parcela de 15.000 metros cuadrados con un importe aproximado de un millón de euros en el valor de la superficie que cedemos para este proyecto para 50 años, con una prórroga que se podrá desarrollar para que alcance esa cesión hasta los 75 años, es un proyecto en el que, como máximo en cuatro meses, el ayuntamiento tendrá el proyecto de la construcción del centro por parte de la Fren y también nos comprometemos a dar licencia. Es un proyecto muy específico, es un proyecto que es un centro de capacitación industrial, naval y náutico y con un eje claro tecnológico, que es lo que realmente se está demandando. Entonces, ahí lo que se va a dar es precisamente formación de formación profesional, o sea, tendremos formación reglada y formación no reglada, de formación profesional, certificado de profesionalidad y todos los cursos que sean necesarios para cubrir ese gap que existe entre oferta y demanda en este momento, entre oferta y demanda de empleo, para cubrir ese gap y que, lógicamente, haya un desarrollo industrial que es hacia donde va toda Europa y aquí en nuestra área tenemos que ser punta de lanza. Con un centro así, desde luego, tenemos la capacidad de serlo. Mientras que ellos construyen este centro de formación con las nuevas oportunidades que se van a generar, vamos a impartir también microformación a las empresas que actualmente están ofreciendo puestos de trabajo pero que no pueden cubrirlos porque no tienen el personal con la formación especializada y necesaria para poder impartir ese puesto de trabajo, ese desarrollo dentro de la empresa. Esa microformación va a permitirnos llevar a cabo esa especialización en los desempleados o personas que quieran mejorar su actividad laboral puesto que este desempleo es estable y de calidad y, como digo, el puesto de trabajo está actualmente esperando al trabajador formado que creo que es bastante ilustrativa esta frase porque normalmente suele ser al revés. Queremos encontrar un empleo pero no vemos la oportunidad. Sin embargo, aquí en Cartagena está pasando todo lo contrario. Se está ofreciendo ese puesto de trabajo pero se está también por parte de la empresa esperando que llegue el que tenga la formación necesaria.